Hola amigos Han Han, hoy les comparto un video cortito de los primeros días, de estos hermosos pequeños. He grabado muy poco para que Manzula no se estrese mucho, ya que es su primer camada. Primer día. Día 2. Día 3. Día 4. Día 5. Día 5. Día 6. Día 7. Primer semana. ¡Suscríbete al canal!